holis hola suscriptores aquí estamos en un nuevo video de vialanquea gd por fin conseguí cuenta de roblox aleluya vamos a entrar a este modo normal ya entraste? si yo estoy mas avanzada que tu pero igual te pongo ay ya me mori yo sobrevivi es que igual estoy en un nivel mas avanzado que el tuyo ay siguiente nivel allá te voy san pedro mira lo complicado de estar mio ay ya entiendo en este juego tienes que esquivar todo tienes que esquivar todo mientras caes ya entendí como es el juego tienes que esquivar todo mientras caes oye mira tomas el tren tomas el tren era tomas el tren quien era el tren el tren yo voy primero me mori me mori que mal otra vez se me cayo todo el cuerpo manco manco es muy complicado oye mira esto esta mas complicado katana uuuu gane yo tambien y lo hice a la primera uuuu voy a ganar ay ay demasiados obstaculos me mori yo tambien ya la otra ya me tiene me mori me mori me mori yo me mori eres manco sos manco Ya sobreviví al siguiente, vamos, 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 juntitos Uy, tabletas Ay, me morí Ya se está blusando, ya se empieza a poner Ay, me morí Me morí Ay, me morí Y ya sobreviví al virus, raro Au, me morí otra vez Yo sobreviví, vamos Uy, ¿me ves? Ah ¿Me ves cayendo? Yo me morí Mira, yo te veo cayendo, eh No No, me morí por una pluma Ay, me morí Yo me morí por una pluma de gallo Sí, pues yo me morí por que caí encima de un pincho No, no había la que se ve Porque eso está en la calle, chau Aquí estamos No Te reto, Jairo, llega al nivel 20 Ay, ya se Ahora sí Te reto que llegues al nivel 20 Ay, me morí Otra vez Cada vez el nivel se pone más complicado Yo ya voy por el nivel 24 Au Au ¿Qué? Takislof dice Momento divertido a un modo X, 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 X Ay, puu Ay, me morí otra vez Ay Ay, ¿qué haces? Te he compitado Pijo Nuevo Y otra vez Otra vez yo conmigo El nivel 24 está complicado Uy El nivel 9 está difícil Apenas ¿Qué te lo pases? No, gracias Yo puedo solo ¡Qué clima! betrime Jejeje Rayo ¡Itsiu! Otra vez Ahí está bien, mamá Ay, así Ay, así Que es Nosotros ¡Ay, casi! Casi, lo paso, lo paso Ah, por poco lo paso Casi Ayuda, casi Por poco lo paso No, casi Me muero todos Si lo pase Me pase el de los pinchos Yo no quiero tener el de los pinchos Sí Que rayo Se me cayó el internet Si Ah no, ya volvió Por un segundo se me cayó Bueno, no importa Vuelvo a recortar Casi Casi Pude pasar el nivel 9 Aunque costó Costó algo pasar este nivel Te faltan 10 niveles para llegar al nivel 20 Sí Ahora sí Voy a siguiente nivel Mesi Au No, no, lo pasé Lo pasé Muy bien El G Sí Es un nivel O sea O sea Uy Lo pasé El siguiente nivel Nivel 12 Me faltan 8 niveles para Cua cuac 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 Patitos He mori Yo me mori por un pato No patito cuac cuac Te gusta Hummm Ja 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 Yo voy en el nivel de Cua cuac 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 Con los patitos Cua cuac cuac Cua cuac cuac Echino Gua Es un Gua 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 Uy Uy Uy, me mori Otra vez F en el chat porque me murió otra vez Listo, va a ser el nivel 12 Veamos que hay en el 13 ¡Ay, arcoiris! ¡Ay, tengo que esquivar los arcoiris! Estuvo fácil Veamos que pasa con... ¡Vamos! ¡Tomas! ¡Tomas y sus amigos! ¡Tomas el tren! ¡Estoy en un nivel del espacio! ¡Oh, miren! ¡Tomas el tren! ¡Au! ¡Me morí! Bueno, no importa Ahora sí, me... Ahora sí intentaré pasar esta parte ¡No! ¡Ay! ¡Rayos! ¡Ay, piu! ¡Piu! Voy Ahí voy Sí Ahí voy ¡Listo! ¡Listo! ¡Lo pasé! ¡Pasé el nivel 14! ¡Veamos que hay en el nivel 15! ¡Uy! ¡Piu! ¡Au! ¡Me morí otra vez! ¡Yo voy en el 15 apenas! ¡Piu! 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 ¡El nivel 29 está tan difícil! ¡Ah! ¡Ya! ¡Yo voy en el 15! ¡Yo voy en el 15! ¡Yo voy en el nivel 15! ¡Me quedé en el nivel 15! ¡No! ¡Uy! ¡Ya lo pasé! ¡Yo puedo! ¡Yo puedo! ¡No! 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 ¡Yo pude! ¡Por qué no pasé! ¡Uh! ¡China! ¡La china! No, ¿seguro que no es Japón? ¡No sé! Si hay que atarnos es Japón ¡Sí! ¡Es Japón! ¡Au! ¡Me morí! ¡Japón! ¡Caí en Japón! ¡Au! 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 ¡El nivel 30! ¡Listo! ¡Listo! ¡Porque hay un montón de araña y telaraña! ¡Veamos que hay en este! ¡U! ¡U! ¡La Matrix! ¡U! ¡Mátrix! ¡La Matrix! ¡Me morí! ¡Por lo brillante! Por lo brillante que eran esos colores ¡Listo! Bueno yo ya voy por el nivel 31 ¡Me morí! ¿Tú por cuál nivel vas? ¡17 apenas! ¡17! ¡Ay! En tres niveles ya completas el reto y terminas ¡Ajá! Solo me faltan tres niveles así nada más ¡No! ¡El nivel 32 es de Minecraft! ¡Escurra! ¡Ay! ¡Qué huevo! ¡32! ¡Sí! ¡Estamos saliendo del negro! ¡Llegamos ahí! ¡Overboard! ¿El over... ¿Eh? ¡No sé! ¡Hay huevo! ¡No vamos a meter más! ¡El mundo verbo! ¡El mundo verbo! ¡Ah! ¡Otra vez! ¡El mundo verbo! ¡Veamos! ¡Giu! 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 ¡Yo sí pude! ¡Sí! ¡Acá! ¡Así! ¡Ok! ¡Giu! ¡Giu! ¡Ay! ¡Qué era eso! ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Oh! ¡Ambu! ¡Un volcán! ¡Ay! ¡Me morí otra vez! ¡El volcán se está poniendo difícil! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡No! ¡Uy! ¡Uy! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me morí! ¡En el 18! ¡Dos nivelitos! ¡Así nada más! ¡Ay! ¡Me voy a morir! ¡Ah! ¡Y a mí se me está complicando mucho el nivel 18! ¡Veamos si puedo con el nivel 18! ¡Ay! ¡Necesito! ¡Lo pasé! ¡Solo un nivel de más! ¡Un nivel más! ¡Un nivel más! ¡33! ¡Nivel 19! ¡Apenas! ¡Soy nivel 19! ¡Wii! 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 ¡Ah! ¡Qué es esto! ¡Me pasa Minecraft! ¡Pero! ¡Gané! ¡Gané! ¡Gané el reto! ¡Sigue a nivel 20! ¡Yay! ¡Ya puede ser! ¡Ahora terminamos! ¡Ahora! ¡Hasta el próximo video suscriptores! ¡Si les gustó el video suscríbanse al canal para más contenido! ¡Al canal para más contenido de Vialac! ¡De Vialac! ¡T.A.G.D. ¡Y Isa! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!